señoras y señores vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de virgo oros mudanza la luna copas bastos copas el emperador copas el juicio bastos has dejado un periodo bastante interesante porque ahora lo que no hiciste es el año pasado trataste de hacerlo este año y el que viene tratarás de hacerlo mucho mejor tratarás de hacerlo mucho mejor vas a posponer un viaje es un viaje en familia porque no te ha llegado un documento migratorio que necesitas para poder viajar vas a hacer una compra online que no te va a llegar para la fecha que se te tenía previsto llegar tú te vas a retrasar en la cuota de un pago y te van a colocar una multa tú te vas a retrasar en un pago y te van a colocar una multa tú vas a hacer un viaje familiar a un lugar donde vas a ver la nieve la nieve la nieve caer tú vas a hacer un viaje familiar donde vas a ver la nieve caer vas a ir a un lugar a compartir con la familia que hay mucho calor y de repente es un frío insostenible aquí mis ángeles anuncian tú con un hermano tú con una hermana van a desarrollar una idea para montar una empresa para montar un negocio van a empezarlo desde cero van a montar un proyecto desde cero y va a ser lo mejor que ustedes van a hacer tú vas a hacer un viaje al extranjero porque vas a buscar un familiar que no la está pasando nada bien tú vas a pedir a un ser querido tuyo que está en otras tierras vas a pedir a un ser querido tuyo que está en otras tierras le vas a dar a través de una visa una petición migratoria la solicitud para que vaya al país donde tú te encuentras tú vas a hacer un viaje al extranjero y en ese viaje extranjero vas a conocer a gente muy influyente a gente muy pero muy importante en un aeropuerto vas a conocer a una mujer que te va a traer mucha prosperidad va a ser una persona una mujer un hombre con un don espiritual que te va a decir unas palabras que va a sanar tu alma tu espíritu tu corazón y te va a ayudar a que tú encuentres el camino a la prosperidad en la salud cómo está tu hígado tú te sientes cansado te sientes con flojera a veces pierdes el apetito tú te has hecho un estudio para ver si no tienes el hígado graso tú has perdido peso a ti te pica la piel las piernas se te hinchan tú has ido al médico en la parte económica en la parte económica yo veo que a ti te van a dar un dinero es un dinero que tú lo vas a invertir es un dinero que tú lo vas a invertir es un negocio que tú vas a invertir es un proyecto económico que tú vas a invertir pero el dinero que tú vas a recibir te va a sacar de apuros económicos tú estás teniendo has tenido apuros económicos pero el dinero que tú vas a recibir te va a sacar de esos apuros económicos vas a pagar tus deudas vas a pagar tus deudas saldas deudas cancelas deudas en la parte económica en la parte laboral tú vas a ser tu propio jefe tú vas a ser tu propia jefa vas a pedir un crédito bancario vas a alquilar un local vas a montar un negocio vas a hacer un negocio vas a construir un negocio vas a empezar un negocio tú vas a abrir a un local vas a abrir una empresa vas a abrir un centro vas a abrir algo en la parte de tu trabajo tú vas a ser jefe de tu propio negocio tú vas a ser jefe de tu propio negocio tú vas a construir tu propia empresa en la parte laboral tú te vas a dedicar al comercio te vas a dedicar a las compras y ventas compras y ventas en lo laboral ya no quieres trabajarle a nadie ya tú no deseas trabajarle a nadie ya tú no quieres trabajarle a nadie ya tú no deseas trabajarle a nadie quieres ser totalmente independiente en el amor Virgo hablamos del juicio cómo está tu relación sentimental tú sientes que tu relación está avanzando tú sientes que tu relación está fortalecida porque yo no veo eso yo no veo eso cómo está tu relación sentimental tú perdonaste una infidelidad a ti te perdonaron una infidelidad tú respetas a tu pareja tú no le alzas la voz tú no discutes tú no confrontas has tenido crisis con tu pareja tú has tenido momentos muy duros con tu pareja tú has tenido momentos muy duros con tu pareja solteros solteros hay una persona a ti te gusta una persona pero esa persona no siente atracción por ti tú vas a perder tu tiempo tú vas a insistir y la persona te va a dar una mala respuesta tú vas a insistir en esa persona y no va a ser lo que tú crees cuidado con beber unas bebidas espumantes no te cuidado con beber unas bebidas espumantes no te descontroles no vayas a decir algo al frente de un grupo de personas que después te vayas a arrepentir no digas algo que después te vayas a arrepentir hoy vas a tener un problema con la línea de comunicación que está en tu casa va a haber un problema se te corta el internet se te cae el aparato telefónico te van a cobrar un dinero y no hay cómo pagarlo en el cuaderno de tu hijo o de tu hija vas a encontrar un dibujo que te va a llamar mucho la atención algo que es a nivel espiritual que está sucediendo en casa divorciados tú vas a hacer un viaje con tus hijos quieres pasar unas vacaciones con tus hijos será por pocos días se van a ir un fin de semana oro se van a ir un fin de semana a tu hijo le gusta la playa a tu hija le gusta la playa van a pasar un buen rato por allá quizás el cambio climático el frío en esta época tú quieres estar como encuevado empiernado tú quieres estar empiernado empiernada divorciado divorciada tú vas a querer ayudar a una persona para que salga adelante pero esa persona no se va a dejar ayudar tú te vas a dar cuenta que estás perdiendo tu tiempo tú estás perdiendo tu tiempo y te vas a alejar pero es cierto que vas a ir a una tierra lejana por una propuesta de trabajo pero cuando llegues te vas a dar cuenta que todo lo que te dijeron era mentira estas cartas estas cartas me dicen que tú tienes que comprar una póliza de seguro asegura tu vida asegura tu vejez asegura los años de tu vida para que no tengas problemas en el mañana para que no tengas problemas en el mañana primer decanato del signo de Virgo copas bastos aquí mis ángeles me revelan que tú vas a sentir un aroma o vas a probar una bebida una comida que te trae recuerdos de tu infancia que te trae recuerdos de una salida con alguien aquí veo que tú tienes un asunto pendiente que tiene que ver con unos documentos unos documentos legales vas a entrar a un edificio muy alto o a un rascacielos que te da como miedo te da como temor tienes una preocupación por una niña una hija o tu mujer que está pasando por una situación emotiva o sentimental segundo decanato del signo de Virgo aquí en el día de hoy vas a conseguir una información que vas a utilizar a tu favor porque vas a neutralizar a una persona tramposa tú vas a hacer una visita a un médico para evaluar el efecto de un tratamiento que tú te estás haciendo porque sientes que no está causando un efecto positivo en ti aquí mi carta me revela que vas a brindarle el apoyo psicológico a una persona que todo el tiempo anda muy nervioso muy nerviosa oros el emperador el emperador tercer decanato del signo de Virgo aquí tu pareja está molesta o se va a molestar porque de repente tú los ingresos ganan más que ella gana más que él o él gana más que tú o ella gana más que tú pero el dinero no le rinde el dinero no le alcanza a ti te molesta que otras personas opinen en tu vida emotivo o sentimental a ti te molesta que tu relación alguien opine a nivel emotivo o sentimental tú te vas a mudar vas a construir tú te vas a mudar vas a construir un futuro con otra persona la luna vas a ir a otras tierras vas a mudarte a vivir a otra casa vas a cruzar una frontera vas a cruzar un territorio extranjero vamos con Libra señoras y señores vamos con Libra aquí en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H vamos con Libra